Familia, desde luego, habemos personas que nos servimos para ir a comprar. Coño, si yo voy al Mercadona a comprar cuatro cosas y me traigo tres forzas llenas. Como yo digo que yo iba nada más por una latita de atún y un yogur desnatado. ¿De dónde han salido todas estas cosas, carajo? Que a mí mi madre dice ella. Sí, yo tengo cuidado en las discotecas. Que ahí hay un hombre que te va a hacer algo en el barco. No, mamá, no. En la discoteca no es en el Mercadona. Allí hay un tío que a mí me echa cosas en la cesta mía. Y yo darme cuenta, mamá. Que yo me gire un momento para coger una cosa. Y cuando me doy la vuelta hay cosas en la cesta que yo no cogío. Una bolsa suce. Una pasta de dientes. Una cajita de helado de chocolate. Que a mí el chocolate ni me gusta. ¿Qué tú dices? Esto me lo has metido a mí. Sin yo darme cuenta. Yo veo las cosas tan bien puestas en la estantería y ojo. Es que me puede. Que yo he ido andando y he visto yo los sacos de pienso de perro así grande. Y en ese momento, madame, coraje no tener perro y no poder llevarme yo un saco de ese a mi casa. Pero vamos, déjalo tú. Yo un día cogí yo el saco de ese y me lo trajo. Digo, esto para desayunar tiene que ser como los cereales, esto los chiqui pliqui. Esto tiene que estar bueno. Eso está masqueroso, píxate. Tengo el saco lleno. Que lo estoy guardando por si bien esta no se buena a mi suegra. Qué broma, gorda. La cara que ha puesto. Aunque de esa forma le podíamos dar salida al saco. Y. Y. Y.